¡Hola chicos! Soy Santiago y aquí está Lalito. Bueno chicos, hubo un problema técnico en el video anterior porque se cortó la cámara. Cuando la cámara se vino al suelo así, se cortó. Aún seguíamos, nosotros pensábamos que aún estaba grabando, pero cuando ya armamos el fuerte, ya no estaba grabando. Y hablo en serio, para todas las personas que están viendo este video. ¿Sí? Bueno, aquí está la carpa más grande de todo el mundo. Bueno, está un poco oscuro adentro, ¿no verdad chiquibabies? Pero eso luego lo vamos a arreglar, ¿ok? Ok, sí. Ya lo dijo que sí. Y aquí está acompañándonos otro amigo, que se llama Patito. ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! Ya armamos el fuerte y es que me tiró un fuchis. Chicos, recuerden el show de la tostadora acá abajo en la caja de comentarios. ¿No es verdad, Lalito? Sí. Sí, dijo que sí. ¿Eh? ¿Qué oye? ¿Cómo vamos a ponerle luces allá al fuerte? Porque está oscuro. Miren por ustedes, chicos. Ahí está, el fuerte, pero está oscuro. Necesitamos como luz, luz. ¿No es verdad? Sí. Ya sé, quédate ahí. Voy a poner unas luces. Quédate con Patito, ¿sí? No, no sé. No es tu mamá. 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 No es tu mamá. Es tu mamá. No es tu mamá. 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 A ver. No me. A ver, ahí, 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 por ahí. A ver a la doctora. A ver a la doctora. A ver a la doctora. ¿Cotorra? Ahí está. Ya. Ahora. ¡Hablen ustedes! Aquí está. La bala no dice. La bala no dice. La bala no dice. La bala no dice. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Mamá. La bala no dice. Fíjate. Chicos, como pueden ver, aquí hay unas lucecitas que las vamos a poner. Es percioso. Esperemos a que bala. Saca, Patito. Saca, Pateloni. ¿Pataloni? ¿Cómo se llama Pateloni? Un saludo ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Como de nacho, si le ponemos el chocolate. ¿El chocolate? Si, le ponemos el chocolate. Y le ponemos el chocolate. ¡Chicos! ¡Ya está iluminado! ¡Entremos! Bueno, chicos, aquí están las lucecitas, como pueden ver. Aún nosotros no nos vemos muy bien. Hay que acomodarlas, como de por aquí, así colgadas, 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 ¿no es verdad? Sí, sí ponemos la punta. Bueno, eso lo haremos en otro vídeo. Bueno, chicos, ¡chao! ¡Chao! ¡Dílalo! ¡Chao! ¡Está oscuro aquí adentro! ¡Like si quieres parte 2! ¡Chao! ¡Gracias!